Hola a todos, ¿cómo están? Soy IgnaSoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. En el episodio anterior de la aventura principal jugamos el día 8 del salvaje oeste, combatimos contra los Zombies Tains del salvaje oeste y pudimos obtener una nueva llave de mundo. Ahora entonces vamos a jugar el día 9, un nivel especial, y a un nivel de desbloquear otra nueva planta. Vamos entonces. ¡Estas plantas son minas! ¡Digo, mías! Es decir, tuyas. Bueno, vale, para el carro. ¿De mina? ¿De tuya? ¿O de mía? Bueno, vamos a plantar, ¿eh? Objetivos del nivel 9, sobrevivir al ataque zombie con las plantas que te dan. Entonces es un nivel de... ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Eso, bloqueado y cargado. Preparados, listos y a plantar. Muy bien. Vamos entonces a... Colocar plantas en los carritos de tuyas. O... ¡Mías! Bueno, podemos ver en la selección de plantas que tenemos dos nuevos integrantes. Uno que, bueno, ya vimos en el mapa. Vamos a conseguirla... Finalizando a este nivel. Y otra que es, por lejos, la mejor planta de los dos plantas contra zombies. Es imbatible. Van a poder ver en acción cómo funciona la segunda, definitivamente. Pero voy a aprovechar este nivel para describir a la primera, ¿ya? Conozcan entonces a Junco Eléctrico. Es una planta eléctrica. Muy bien, lo dice su nombre. Que inflige daño bajo. Vamos por debajo de lo normal. Pero tiene la particularidad de que sus golpes infligen daño a varios zombies a la vez. Eso quiere decir que frente a grupos de zombies, todos reciben la misma cantidad de daño. Por lo cual, esta planta es muy útil contra grupos de zombies y no contra unidades solitarias. Así, por ejemplo, un Junco Eléctrico resultaría imposible. Frente a, por ejemplo, aquí podemos ver zombies poncho, ¿eh? O un zombie cowboy caracubo. No, ¿qué va? ¿Por qué no voy a describir esta planta? Así es tan grandiosa. Es la melónpulta congelada. Es una hermosa planta catapulta. Inflige daño en área. Y más encima, ralentiza a los zombies. ¿Qué más se puede pedir de una planta? Se aproxima una gran horda de zombies. El único problema es que es, junto con otra planta que vamos a ver más adelante, una de las más caras del juego. 500 soles. Pero es genial. Es genial. Tiene que estar casi en todas las estrategias para zonas infinitas. Es muy necesario. Y muy útil, por cierto. Vamos a conseguir al final de este mundo. Pero por ahora quedémonos con la descripción del funko eléctrico, ¿eh? Que como pueden ver, casi es frente a grupos de zombies incluso. Como ya dije, es su fuerte. Aún así resulta ser una planta... Y no la quiero reducir tanto de nivel, pero casi de soporte. Ahí podemos ver a la fantástica melónpulta congelada en acción, bajo los efectos del nutriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En conclusión, el junco eléctrico no es una gran planta, no vale su precio, y no es muy buena, se aproxima una gran horda de zumbis. ¡Oleada final! Sin embargo, es una planta que se utiliza mucho, y la razón la vamos a ver muy pronto, no en este episodio, pero seguramente en el próximo. Y van a poder notar de que, a pesar de ser una planta de soporte que no vale mucho su costo en soles, es una de las plantas más útiles en al menos dos mundos. Considerando este, por supuesto. Bueno, veamos el junco eléctrico en acción bajo los efectos del nutriente. Envía una nube eléctrica, y busca a zombies al azar, y los comienza a electrocutar. Ahí, yo ya sé lo que acaba de hacer ese zombie bufador de oro, pero no quería sacrificar a la melónpulta congelada. Ahí estamos. Bueno, una gran cantidad de zombies, pero lo hemos logrado. ¡Perfecto! Día 9 del salvaje oeste completado. Primer nivel de bloqueado y cargado. Bueno, ¿qué más puedo describir entonces de la planta que hemos obtenido ahora? ¿Quién quiere electricidad y daño en área? Bueno, esta es la planta indicada y más encima va a ser extremadamente útil contra ciertos animalitos. Ahí nada más se las dejo. Aquí les presento entonces oficialmente al junco eléctrico. Tienes una nueva planta, junco eléctrico, electrocuta varias gallinas o zombies por golpe. Acuérdense de ese sustantivo, de esa palabra. Dos gemas, gracias. Porque definitivamente la vamos a escuchar muchísimo en los siguientes episodios. Por ahora vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos.